¿Qué es lo que se descontó? Yo estoy llegando a Buenos Aires, sé que hubieron un par de reuniones, también vamos a ver en estos días, tengo entendido que se va a retraer la nómina mensual hasta que se arregle el pago de deuda. La sentencia dejó como abierta la cosa, así que tendemos que sentarnos vuelta a resolver este tema de cómo pagamos la deuda que consolidamos de 70 millones de pesos. Y que aparte cedimos también nuestra postura en decir, bueno, cálculenos sobre, como ustedes quieren, sobre lo remunerativo y lo no remunerativo. Y esos 5 millones 500 nosotros lo estábamos pagando y aparte nos retenían un poco más por deuda de lo que estaba estipulado. Así que bueno, la idea es seguir pagando la nómina tal cual ellos lo estipularon y esta deuda consolidada, a ver cómo la podemos pagar. Espero que todo se resuelva pronto porque es fundamental.